No pueden seguir así, yo lo voy a ayudar a resolver sus problemas, siéntense Bueno, díganme, ¿de quién es la culpa? De él es la culpa No, de ella es Tuya te dije, pendejo Perdón, pero estás un poco alterada A mí no me digas así ¿Qué me pegás? ¡Ay, nene! Respetá tu hermana ¿Qué le pegás vos a mi hermano? Yo le pego si quiero No le hables así a mi hermana A mí no me defiendas, yo me defiendo sola Ay, qué agresiva sos Vos también sos agresivo Los dos son agresivos No, eh, no me peguen No los ayudo más, chao Amor, ¿me perdonás? Quiero que estemos bien Está bien, amor, perdóname vos a mí Te amo Yo vos Ah, no, váyanse a cagar